Esta es la Nota del Día. En el caso de San Agustín, un siniestro vial. ¿Cómo ha sido este? ¿Hubo lesionados? No hubo lesionado. Fue sobre la exruta 36. Todavía está para evaluar si se desprendió el carro de una camioneta o si el vehículo de atrás lo alcanzó. El hecho es que impactó un vehículo contra un carro que era transportado por una camioneta. En el transcurso de la tarde se dio a conocer la solicitud de un paradero de un hombre de 50 años de Villa Quixinzo. Afortunadamente, a las de la mañana de hoy hubo buenas novedades. Claro, este hombre ayer, un amigo, un allegado, da cuenta en la policía de la desaparición de esta persona. En realidad, esta persona la perdieron de vista el primero de este mes. Ya ha transcurrido varios días, insertó el pedido de paradero, se dio participación a todos los estamentos, instituciones, no solo de aquí, sino de otras provincias también. Y en la mañana de hoy, durante el operativo de búsqueda, se lo localizó en Santa Rosa, en la Costanera. Estaba en su vehículo, en la fiesta de estrada, estaba pernoctando el hombre, así que fue trasladado hasta el hospital para que lo valoraran y todavía está en baja observación. Claro, ¿y se pudo saber, digamos, que había estado ausente, si le pasó algo en particular? No, no, todavía no. Así que estamos, está bajo los efectos de los sedantes, así que después irá a declarar directamente en sede judicial. Pero se encontraría, digamos, en buen estado de salud en general. Sí, sí, está en buen estado de salud, señor. En Villa del Dique hubo un allanamiento positivo. ¿Esto con relación a qué hecho? A un hecho de hace unos días atrás, era como se llama, únicamente para buscar unos celulares. Así que se, era relacionado a un hecho de violencia familiar, así que se secuestraron a los celulares, nada más que eso. Mientras que en Santa Rosa de Calamuchita hubo una detención y un secuestro también de algunos elementos. Claro, estos días atrás creo que cronicamos un video que se había viralizado de un juego en una pollería. Sí. Se continuó con las investigaciones, se identificó al personal, en este hecho se actuó de oficio, ¿no? Se identificó a quien había ingresado local, se pidió todas las pruebas suficientes a Fiscalía, se libró un orden de detención, fue detenido en la vía pública en el día de ayer, este joven, abriendo de Santa Rosa, y tras lo cual también se secuestró un vehículo en el que estaba, una camioneta, y ahí se desprendieron una serie de allanamientos, continuando con la investigación, se detuvo a otro sujeto que estaba con él en el momento del hecho, también se le secuestró la motocicleta, se le secuestró parte del dinero, que vamos a ver si se vincula con esto de lo que era sustraído, dos celulares, la vestimenta que sale en el video y los cascos que utilizaron también. Claro, aquí en el parte dice que también los allanamientos fueron en Villa General Begrano, es decir, este segundo detenido corresponde a un vecino de nuestra villa. Exactamente, un joven de 28 años que reside ahí en Villa General Begrano, por eso los allanamientos, que fueron varios, se desarrollaron entre Santa Rosa y Villa General Begrano. ¿Presentarían antecedentes estos jóvenes? Y ahora estamos evaluando eso, mejor dicho, la Fiscalía lo que está requiriendo eso. ¿Y de esta manera quedaría clarificado este hecho de robo? Bueno, nosotros aportamos los datos y ahora la Fiscalía los va a evaluar y seguramente luego de un juicio se evalúa si ha sido o no, pero por lo pronto vamos aportando todos los datos suficientes. ¿En Santa Rosa de Caramuchita hubo un siniestro vial? Sí, ahí justo en la calle Roacenda y prácticamente con la calle 3, una motocicleta donde transitaban dos mujeres, una villa a la que iba de acompañante, que a la vez era propietaria de la moto, en su caída tuvo una lesión un poco más severa y está siendo evaluada en lo que es el Hospital de Santa Rosa. ¿Mayor alguna otra situación que nos pueda comentar de las últimas horas? No, 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 creo que venimos bien por lo que va del día. Bueno, le agradezco esta comunicación, siempre muy atento, ¿eh? Muy buen día. Por favor, e igualmente. Hasta luego, gracias. Así conversamos con el comisario mayor Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita. Esta fue la nota del día.